Música 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 Así que es bien bonita, señorita Tiene la boca de caña dulce recién cortada Usted sí que es bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de resedad Cristal, bonita como el turquial Que canta en el morichal De sus cabellos y la mirada La cascada que me moja el corazón Y yo, que muero de soledad Tengo la llevo en silla para los dos Y yo, que muero de soledad Tengo la llevo en silla para los dos Mándole la cacaraca de mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamaño Y yo, que muero de soledad Tengo la llevo en silla para los dos Y yo, yo, que muero de soledad Tengo la llevo en silla para los dos Música de Venezuela Dale vuelta a la pareja, cuyado Súmese en la puerta que se me querrá Jampar, canta, bueno Para la lluvia en coche con bolonita Jampar, canta, bueno Jampar, canta, bueno Tengo la llevo en silla para los dos Mándole la cacaraca de mi muchacha Jampar, canta, bueno Tengo la llevo en silla para los dos Mándole la cacaraca de mi muchacha que vida ahora dale vuelta a la cabeza aprovecha lo que va a bajar que el de no banco es abarazos de vida ahí está esa planta de apores cuarto de pirata calaboso ese es Venezuela la muchacha de mi tierra me llaman el león se va cuando va por agua y leña me encuentran encaramado a mi me suman un palo me cerco para el otro lado y las muchachas me dicen moreno enamorado Gavilán 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 en la montaña en la sabana en la sabana en un cuarto bien oscuro se ve un mono maniao tengo dientes de algarroba colmillos de león pintado el que me esté vigilando debe estar asegurado si se sale con la suya lo mando para el otro lado Gavilán que aquí aquí Gavilán que está Gavilán que aquí aquí Gavilán que está Gavilán que aquí aquí Gavilán que está Gavilán pico amarillo Gavilán pico rosa se conocieron los dos por los lados de payara uno levantó la voz y el otro no dijo nada se pusieron a pelear no quedaba más remedio mucuritas el yagual y las queceras del medio agarraron lanza en mano repartieron sangre y grito el cantire comandando y el negro de primerito pero el cantire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto agarraron lanza en mano repartieron sangre y grito el cantire comandando y el negro de primerito pero el cantire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós el negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto y el negro le dijo adiós y el negro le dijo adiós el perico en el conuco la totuma en el corral y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal allá en mi pueblo cuando pasa un alzarabal se asustan las muchachas por el beso del morichal el perro de la casa se levanta y sale pa' allá allá pa' afuera porque no le gusta pelear que fuiste tú que si yo que no que si tú que vieron que llevabas cafecito al morichal dije Pedro en los maizales tus espigas reventó y esa noche la luna se puso bonita clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alzarabal y en mi pueblo cuando pasa un alzarabal se asustan las muchachas por el beso del morichal el perro de la casa se levanta y sale pa' allá pa' allá pa' afuera porque no le gusta pelear que fuiste tú que si yo que no que si tú te vieron que llevabas cafecito al morichal y que Pedro en los maizales tus espigas reventó y esa noche la luna se puso bonita clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alzarabal aquí en mi pueblo cuando pasa un alzarabal se asustan las muchachas por el beso del morichal el perro de la casa se levanta y sale pa' allá pa' allá pa' afuera porque no le gusta pelear que fuiste tú que si yo que no que si tú te vieron que llevabas cafecito al morichal y que Pedro y hasta el gallo caraspear cuando pasa un animal y hasta el gallo caraspear cuando pasa un animal caraspejar conmigo porque mi ansiedad porque cuando pasa penas ve a mi caraspear y que el maizales a la ninatra y que le hace alegr Villegas que trasplada conmigo cafes ículo se Gracias por ver el video. 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 Y 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 Al rico dejo sus reales, y al gobierno de por dios, los caminos vecinales, a la mula sus orejas, y el filó pa' la peinilla, y al gobierno de por dios, y al gobierno de por dios, que me arregle las capillas. Soy el juda de este pueblo, que tienen tan olvidado, y les voy dejando al vuelo, lo que el pueblo me ha enseñado, perro le dejo a la perra, mortecina pa'l zamuro, y al gobierno de por dios, y al gobierno de por dios, que nos saque del apuro. Vámonos muchachos, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Vámonos muchachos, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Yo traigo un cocuy que nadie lo ve, yo traigo un cocuy que nadie lo ve, que nadie lo ve, que alumbra mi mente, y enciende mi fe, que alumbra mi mente, y enciende mi fe. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. La ciudad Griselia, junto a María Díaz, la ciudad Griselia, junto a María Díaz, junto a María Díaz, llevan su cocuyo en la celosía, llevan su cocuyo en la celosía. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña, el cocuy que alumbra toda la montaña. Paul Elvira Tróquer fue luz y canción, Paul Elvira Tróquer fue luz y canción, fue luz y canción, llevaba el cocuyo en el corazón, llevaba el cocuyo en el corazón. Vámonos muchachos, a correr sabana, vámonos muchachos, a correr sabana, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña. Vivo a tres personajes, un juego infinito, vivo a tres personajes, un juego infinito, un juego infinito, Nicacio Fajardo, Pombo y Teodorito, Nicacio Fajardo, Pombo y Teodorito. Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana, el copuy que alumbra toda la montaña, el copuy que alumbra toda la montaña. En Cata y Cuyahua la luz se propaga, en Cata y Cuyahua la luz se propaga, la luz se propaga, por ese cucullo que nunca se apaga, por ese cucullo mi hermano que nunca se apaga. Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana, el copuy que alumbra toda la montaña, el copuy que alumbra toda la montaña. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos museos, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es estrellado, y en la altitud es la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado un sonido, y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre y amigo, hermano ilusa, lumbrando la ruta del alma, la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, pilla de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo tengo un novio pollero, mamita si usted lo viera, que jugando bajo la calle, pregona de esta manera van los pollitos, los pichoncitos, el tararita y el tararán. Que si usted lo viera mamá, que si usted lo viera, que si usted lo viera, para descansar, para descansar, para descansar, yo tengo un novio pollero, mamita si usted lo viera, que jugando bajo la calle, pregona de esta manera van los pollitos, los pichoncitos, el tararita y el tararán. Que si usted lo viera mamá, que si usted lo viera, para descansar, para descansar, para descansar. Mamita mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las ocho hasta las diez. Mamita mi carbonero no vino anoche y no vino ayer, y yo lo estuve esperando desde las ocho hasta las diez. Balcanrespecitos, el tararita y el tararita y el tararita y el tararita y el tarare, de eso raro lo necesitó estar exactamente bajo la calle, que vi física del tararita y el tararita y el tararita. No vino noche, no vino ayer Y yo lo tuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamita mi carbonero No vino noche, no vino ayer Y yo lo tuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamaita, mamaita, me pica la cucaracha Dale leña con un parro Dale tú, dale tú Que yo la mataré Ay, dale tú, dale tú Dale tú, que yo la mataré Para descansar Para descansar Para descansar Yo tengo un novio poñero Mamita si usted lo viera Que cuando va por la calle Bregona de esta manera Van los pollitos, los pichoncitos Con el tararita y el tarará Que si usted lo viera mamá Que si usted lo viera Para descansar Para descansar Para descansar Mamita mi carbonero No vino noche, no vino ayer Y yo lo tuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamita mi carbonero No vino noche y no vino ayer Y yo lo tuve esperando desde las ocho hasta las diez Mamita mi carbonero Y yo lo tuve esperando desde las ocho hasta las cuchas Dale leña con un parro Dale tú, dale tú Que yo la mataré Ay, dale tú Dale tú, dale tú Que yo la mataré Para descansar Para descansar Para descansar Para descansar Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Me enguante Anda muchacho a la casa Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Y me traes la carabina Pa' mata este gabilán Que no me deja gallina Que no me deja gallina Anda muchacho a la casa Y me traes la carabina Pa' mata este gabilán Que no me deja gallina Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Y el tarde la lave Luna, 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 luna llena La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lave Ayer tarde la lave Luna, luna, luna llena Me enguante Luna, luna, luna llena Me enguante Luna llena Póngase Luna, 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 luna El ave que ayer voló Lamentando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín que vi florecer Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín que vi florecer El ave que ayer voló El ave que ayer voló Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor El ave que ayer voló Lamentando de su herida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín que vi florecer Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutica de más dulzor El jardín que vi florecer Amor querido me voy Para los esteros Los esteros agua abajo Y por la orilla En mi bongo sin palanca Como una vela sin brisa A la noche ser sin luna Sobre el paisaje sin líneas Ante las alas Se apuesta de tu adiós Sin despedida Cantándole sin reposo Y mi guitarra sin prima A tus ojos sin tristeza Mi canción sin alegría Sin alegría El color del ensueño De la reza casurita Pulsando con el reflejo Con el reflejo Bordo desde aguas dormidas Dejos de cuatro dolientes La palma sola suspira Un hilo de alas yendo Se angustian las lejanías Por los rumbos del tequiero Paso de la huella La ingrima sabana de nunca Llega Duna del quizás me olvidas Arenales, arenales Se me cerraron las picas Esta ausencia sin distancia En la canción Se me abisma Se me abisma El color de los pozos De la reza casurita Amor querido Ya viene la amargura La amargura por un callejón de dichas Mas en ti se me perfuman La pena y las alegrías Cariño mío La pena y las alegrías Porque te encantará amargo Puro anhelo y pura vida Te lo guardaste en el seno Ni darte tus cosas íntimas Donde tu fe se remanza Y mis querencias palpitan Y por eso bajo el éxtasis De las tardes pensativas A rociarse en ti los sueños Se van mis cantas marchitas Cantas marchitas ojos Color del remanso De la reza casurita Ojalá hubiera cien llanos Hay cien llanos entre mi vida y tu vida Y se anapura cruzando Por la sabana infinita Cariño mío por la sabana infinita Ni un potro para la ruta Ni una canoa en la orilla Ni un gallo en la medianoche Ni un tolvo en el mediodía Ni un copullo en la tiniebla Ni un retoño en la ceniza Entonces todo salvándolo Serena te buscaría Pero esta ausencia así lejos Es para mi trucha valla Para mis angustias pica Y en el playón solitario Donde el cantar se me abisma No me atrevo ni a soñar El cielo de tus pupilas Pupilas color del alma De la reza casurita Pupilas color del alma De la reza casurita Clavelito color del alma Hasta cayó Clavelito Todo lleno de rocío Como te cogera yo Clavelito Clavelito, Clavelito La madrugada se ahoga En los esteros del ato El alba toro al aguato El alba toro al aguato Viene sin pica ni soga Humitos ponen en boga Sueños de café colado Lecha cuentos al ganado Ñingre de madrugada Y canta el ordeñador Clavelito colorado Si quieres partida buena Cuando juguemos al naipé En las orillas del caipé En las orillas del caipé Yo tengo colchón de arena Pero no amargues mi pena Con celo del bocono Ella su suerte siguió Y yo seguí con mi suerte Por almuerzo y limón fuerte Que de la mata cayó Clavelito Clavelito colorado Que de la mata cayó Clavelito Todo lleno de rocío Como te cogiera yo Clavelito 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 La vaca mariposa Tuvo un terner Un becerrito lindo Como un bebé Dámelo papayito Dicen los niños Cuando lo ven a hacer Y ella lo esconde Por los mogotes Que no se lava La vaca mariposa Tuvo un terner La sabana le ofrece Reverdecer Los arroyitos Todos le llevan flores Por el amanecer Y ella lo esconde Por los mogotes Que no se lava La vaca mariposa Tuvo un terner Y los pericos Van Y el gavilán También Con frutas criollas Hasta el cane Y para él Y mariposa Esta Que no sabe Que no sabe Que hacer Porque ya sabe La suerte De él Y los pericos Van Y el gavilán También Con frutas criollas Hasta el cane Y para él Y mariposa Esta Que no sabe Que hacer Porque ya sabe La suerte De él La vaca mariposa Tuvo un terner Un becerrito lindo Como un bebé Dámelo papayito Dicen los niños Cuando lo ven nacer Y ella lo esconde Por los mogotes Que no se lava La vaca mariposa Tuvo un terner La sabana Le ofrece Reverdecer Los arroyitos Todos le llevan Flores Por el amanecer Y ella lo esconde Por los mogotes Que no se lava La vaca mariposa Tuvo un terner Y los pericos Van Y el gavilán También Con frutas criollas Hasta el cane Y para él Y mariposa Esta Que no sabe Que hacer Porque ya sabe La suerte De él Y los pericos Van Y el gavilán También Con frutas Criollas Hasta el cane Y para él Y mariposa Esta Que no sabe Que hacer Porque ya sabe La suerte De él La vaca mariposa La vaca mariposa Tuvo un terner Que por aquí Me llevan preso Por este camino real Por aquí Me llevan preso Que por este camino real No sé No sé quién No sé quién Mira a soltarse Yo no tengo gente En el congreso No sé quién Mira a soltarse Yo no tengo gente En el congreso Hay de mí Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mi mujer Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mis hijos También Por aquí me llevan preso Por unos reales perdidos Que por aquí Me llevan preso No Por unos reales perdidos Si yo no los he cogido Entonces ¿Por qué me llevan por eso? Que si yo no los he cogido Entonces ¿Por qué me llevan por eso? Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mi mujer Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mis hijos También Que por aquí Me llevan preso No Por culpa de una mujer Que por aquí Me llevan preso Que por culpa De una mujer Se volvió una cascabel Y me denunció Por un beso Se volvió una cascabel Y me denunció Por un beso Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mi mujer Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mis hijos También Por aquí Me llevan preso No Por reclamo De un amigo Que por aquí Me llevan preso Que por reclamo De un amigo Le pongo Le pongo a Dios Por testigo Que yo a su mujer Se la respeto Le pongo a Dios Por testigo Que yo a su mujer Se la respeto Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mis hijos También Hay de mí 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 Y de mi mujer Hay de mí Hay de mí Hay de mí Y de mis hijos También Unos dicen Que te olvide Otros te volveré A ver Pero la gente No sabe Lo que suele suceder En el por si acaso En mi alma Yo cargaba por doquier Cedro amargo Y cuatro cuerdas Para endulzar el querer Cedro amargo Y cuatro cuerdas Para endulzar el querer Viene la gente Y pregunta Que si se secó el vergel Que si abandoné mi cuatro Que si se me echó a perder Que si fue que lo gerraron Como al caballito aquel El que gerró Juan parado con el casquillo al revés Pa' que lo busquen por un lado Cuando fue el otro se fue Por allá No se preocupe mi gente Yo le voy a responder Mi cuatro no está cerrado Con el casquillo al revés Sino que anda por derecho Atrás de un cariño fiel Mi cuatrico compañero Me lo tiene una mujer Mi cuatrico compañero Me lo tiene una mujer Adiós Como ella se embelezaba Un día yo se lo empeñé Ella me entregó cien besos Que le quede a devolver Lo que pasa es que yo dejo Que gané más interés Pa' devolverle cien más Cuando yo vuelva a por él Pa' devolverle bastante Cuando yo vuelva a por él Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina